Sí, creo que estamos bien en una buena racha, estamos mejorando, los jugadores nuevos están apartando bastante bien y bueno, cada partido, cada entrenamiento sirve bien para nosotros y vamos a intentar, vamos a ir a Obradero intentando a ganar sabemos que es un equipo difícil, un equipo que ha reforzado mucho comparando con la temporada pasada y bueno, pero nosotros como siempre vamos a luchar a tope Bueno, es algo especial, un partido especial para mí, lo sé, la afición que está ahí, tengo mucho cariño, esto era mi primera experiencia en España y siempre va a ser muy, muy, muy especial para mí, seguro que voy a contar que no es fácil jugar ahí y bueno, que es un equipo que lucha como nosotros siempre cada año y hay que cuidar especialmente en defensa porque ahí creo que tenemos más problemas Gracias, bueno, me encanta jugar aquí, de verdad, me siento como familia aquí desde el primer día, desde el primer momento, me han tratado muy bien, como en el club, también la afición y estoy muy agradecido y yo voy a intentar siempre devolver el cariño, devolver con mi buen juego Mi familia está disfrutando, estaban aquí para las fiestas y me alegro que hemos ganado, que yo también tenía un buen partido y creo que todos estuvimos felices Bé, l'equip está bien, está concentrado en el partit de demà, un partit complicat, un camp bastant difícil i ells aquest any estan jugant molt bé, s'estan sentint bé com a equip, i jugant a casa, que són més forts encara, o sigui que serà un partit molt complicat Bueno, després de la lesió del Venda, del pivot, doncs crec que tenen un joc perimetral molt bo, no?, amb la incorporació del Cassius Robertson i crec que aquí és on tenen més perill ara mateix, el del joc d'ara, o sigui que haurem d'estar concentrats en accions de bloqueig directe de bloqueig indirecte més directe, o sigui que haurem d'anar amb cuidado amb aquestes accions